Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, las vemos agonizar, convocionando entre las sábanas, y no existe un vino tinto, que nos revive el instinto, se nos muere la magia, y no existe un vino tinto, que nos muere la magia, 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 y no existe un vino tinto, que nos muere la magia, que nos muere la magia, bueno, mucha gente te conoce, ha estado en shows, ha estado participando en diferentes escenas y eventos en nuestra ciudad y en otros lados. Pero bueno, ¿desde cuándo hace que estás cantando, que estás en esto? Yo en realidad empecé desde muy chico, 6, 7 años más o menos, pero en público a los 14, 15 años, haciendo un poco de folclore, hasta los 17 más o menos, y después me largué como solista, interpretando mucho melódico, mucha música que escuchábamos cuando yo era chico, que vivíamos en el campo, teníamos Radio Colonia, entonces escuchábamos mucho Perales, mucho Serrat, mi show tiene mucho de eso. Y después conocí a este intérprete increíble que es Ricardo Arjona, y tengo la suerte de cantar muy parecido a él, porque eso es suerte. Yo jamás lo imité, jamás quise ser como él, pero bueno, salió, surgió, y en muchos eventos me contratan por ese motivo. Pero bueno, en los eventos, es como vos decís, cantás una música que a mucha gente le gusta, que es esa etapa de los 70, 80, 90, ¿no? Sí, hay mucho Sandro, mucho Leonardo Fabio, hacemos iracundo, hacemos de todo, tratamos de, yo por ejemplo, tengo la particularidad de que no preparo un show nunca hasta que no llego al lugar, me gusta tener contacto con la gente, y después brindar lo que a mí me parece en ese momento, no preparo nunca un show, sale como tiene que salir, y bueno, y sí, a la gente le gusta mucho, le gusta mucho. Y en la libertad, la convertimos en dictadura, se contagió de costumbre, le faltó fuego a la nube, se nos mueren los sueños, los versos, los besos, hay amor implacable, yo ya no sé que prefiero, que me odie de corazón, porque me ame, si me amó.